Gracias por llamarme el tiempo, es un placer conocerte Aquí en la calle no han dejado de apoyarte Quería preguntarte, ¿por qué me pide a tanta gente? A lo mejor porque es un disco, llenas de ser bellas artes O puede ser también por la versatilidad al componer O quizás por lo arrogante que pueda suela parecer Pero soy la maravilla, y es aquí mi producción